El movimiento estatal de solidaridad con Cuba lleva trabajando principalmente contra el bloqueo en estos dos o tres últimos años desde la COVID con mucho aplomo y mucha perseverancia y de este ha salido un proyecto muy interesante que son 100 toneladas de leche en polvo para Cuba. Hoy han salido 300 toneladas gracias al esfuerzo, ya como hemos dicho, del movimiento estatal de muchas otras organizaciones que han colaborado, de muchos donantes de participación, un proyecto que se ha llevado desde Asturias, desde Lázaro Cárdenas, que hoy ha culminado con el trabajo y la carga por parte de Medicuba y de la asociación Néstor Guevara. Nuestro compromiso con Cuba es luchar, seguir en este proyecto y seguir mandando contenedores. Así que invitamos a todos a participar, a ponerse en contacto con el movimiento en los territorios. La Embajada ha participado tanto en la clasificación de los recursos como acompañando el proceso, incluso en la documentación que se requiere para el envío, teniendo en cuenta que la solidaridad es una de las fuentes de cooperación y que posibilita la entrada de recursos al país que son destinados a una causa tan noble como es la educación. Una vez más queremos agradecer toda la solidaridad y todo el amor que profesa el pueblo español hacia el pueblo de Cuba y de ahí que bueno que siempre estamos con ustedes barriendo, quitando las barreras del bloque y sumando más personas a la causa del pueblo cubano. ¡Viva la revolución!